A mí me da miedo cada que voy a México, a la capital, y me dice la doctora, vamos. Digo, ay no, doctora, me da miedo los temblores. Hola, otra vez con una receta ahora. Hola, soy la señora Rosa Rivera, la gran señora. Entonces les quiero hacer ahora esta receta de pescado. Están pidiendo para estos días y el pescado es para siempre, se come a todos momentos. Este es pescado de, parece que es tilapia, no sé aquí cómo le llame, allá en México si es, no sé, carpa o cómo le llaman, no tengo idea. Ahora, llevo un este sazonador, le voy a poner sazonador, sal, mantequilla, para estos espárragos, para los espárragos, porque se me olvida. Y aguacate, así como aguacate picadito, y este, para que lo acompañen, o si lo quieren acompañar con arroz, con papas, ensalada de papa, con lo que quieran acompañar, el pescado se acompaña con cualquier cosa. Entonces, esta es harina, es un capiador que lleva el pescado. Lo voy a sazonar con este polvito, es un sazonador. Entonces, se le pone, yo creo que trae pimienta, me imagino que trae sal de ajo, algunos, no sé, qué es lo que traiga, pero sale muy bueno. Entonces, si usted le quiere poner nomás pimienta y sal de ajo, también le puede hacer, lo puede poner. Entonces, ya tengo acá el sartén con aceite. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a poner así, enharinarlos el filete. Y entonces, pensé que estaba doble, está muy gruesito. Ya, entonces, vamos a ver si ya está caliente. Sí, está. Entonces, este, les quería hacer algo que decían que para estos días de cuaresma, pues lo puede hacer así también. Lo puede hacer así y ya, este, lo va friendo. Y lo va poniendo así. Espero que esté bajita, porque si no quiero que se me queme. Entonces, una receta fácil que cualquiera lo puede hacer hasta con los ojos cerrados, yo creo. Bueno, entonces, puedes hacer este pescado, no es muy caro, no es pescado tan caro, entonces lo puedes hacer. Y, no más que luego se va quemando la harina, se va dorando y ya es por la razón de que queda, queda oscuro, café. Ok, lo volteamos. Ok. Un trocito de limón. Lo tengo que sacar y que se ponga aquí, este, que se le salga el aceite, aquí. Que se escurra. Entonces, dicen que dura cuatro minutos cada lado. Vamos a ver, si no sale crudo. Marisco, si hay mucho lugar que tiene muy buen marisco. Yo me los he comido muy buenos mariscos en Sinaloa. Pero, pues, todo está al mar allí. Tiene que, tiene que, que todos estar buenos, porque ahí están frescos. Malo aquí, que ya nos los comemos todos refrigerados ya. Así que, lo, 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 pero en México son ricos los mariscos. Son muy ricos. Fíjate que cuando estábamos chiquillas, mi papá nos llevaba a pescar a la presa. La presa de Hermosillo era grande. Tenía mucha agua. Me acuerdo que mi papá se metía hasta allá lejos en las aguas. Y yo me daba miedo. Yo lloraba. Le decía, se va a hogar mi papá, se va a hogar. Decía, no, que se va a andar a hogar mi papá, si ya sabe. Me decían mis hermanos los otros. Si él sabe manejar, él sabe manejar las aguas. Andaba en una, en una llanta, en un tubo. Ahí andaba. Y a mí me daba mucho miedo. Y sacaba unos pescadotes grandotes. Y ya después íbamos y nos los comíamos en la casa. Era como día de campo para nosotros. Y llevábamos lonche. Claro que no podíamos ir todos porque nos íbamos en el camión. Pero, pero sí, nos, nos, nos saciábamos muy a gusto. Ay, aquellos momentos de mi papá. Estábamos chicas todas. Y a mí me mandaban decir, vamos a ir a la, a la, a la, a la presa, ¿quieres ir? Pues yo decía, sí, ¿o qué dijo mi papá? Y, y todavía aventaba ahí los pescados. Y estaban ahí todos, este, como te dijera, nos meneándose vivos allí arriba de la arena. Pero esa presa se secó, ya casi no hay agua allí. Ya no, ya no es como antes. Ya no hay. Entonces, ahora creo está la del novillo, otra presa que, que se hizo. Quitaron muchos pueblos. Allí, entre esos pueblos estaba mi, estaba mi abuelo, que había fallecido. Estaba, ah, varias, ah, pues, parientes. Y entonces, ah, decía que, me acuerdo en el sesenta y tantos por ahí, dijeron que esa presa iba, que, que, que los pueblos iban a desaparecer y la presa iba a estar ahí, iba a hacerse una presa. Y ahora andamos buscando a los parientes, a ver quiénes son de allá. Y hemos encontrado gente de allí. Voy a limpiar esto porque se está, se está quemando. Ya, entonces, ah, ah, allá este, está la presa esa. Y se fueron varios pueblos de donde veníamos, de donde venía mi papá. Pero, pues, allí mismo en Sonora. A mí no me gusta, a mí me da miedo, a mí me da miedo el mar. A mis hijos sí les gusta, pero a mí, no, no, no lo, no lo consiento. O sea, fuera que me va a tragar el mar. Ya. Pues, dije yo, primero quiero conocer México, todo lo que es México. Todo con sus playas, todos los pueblos, todas las ciudades. Y no se me ha hecho conocer ya todo. Entonces, ah, yo creo que sería Jerusalén. Allá. Estuve, me compraron el boleto, estuve a punto de ir y resulta que me pegó la asiática y no podía caminar y ya se perdió el boleto que Rosy me había comprado para que fuera. Fue Jacqueline y su esposo, yo iba a ir con ellos. Entonces, ya, ya no, ya no se me hizo. Pero dijo, no, abuelita, qué bueno que no fue, porque, ¿sabe qué? Me dijo, porque se camina mucho. Pero creo que rentaban sillas de ruedas y todo. Pero pues no, no era, no, 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 no traía caso que yo fuera y andar molestando gente. Pues yo creo que no. Entonces, vamos a ver aquí, voy a hacer la verdurita. Yo creo que, yo pienso que todo lo he realizado. Bueno, yo pienso que sí, que ha sido bien, que ha sido de bien que haya, pero sí, pues me gustaría conocer este, pero pues ya no lo hice. De ir a Tierra Santa, a Jerusalén, así que, pues no, algún día. Quién sabe, ojalá Dios me dé fuerzas para poder ir. Y luego ya con todo esto que se vino, de pandemias y de, no, ya, ya no se hizo. Pero esa era, esa era la única lugar que yo quería conocer. Era el único lugar que a mí me hubiera gustado conocer. Vamos a ver, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, vamos. Aquí estamos haciendo estos con mantequilla. Y le vamos a poner tantito este sazonador. Y luego le vamos a poner limón. Si quería ir también a, ¿cómo se llama? Oaxaca, donde está, no, ¿cómo se llama? En Oaxaca, un lago que está ahí. Una playa. Ahí me gustaba. Pero ya que comenzó a temblar y todo eso, y ahí se hacían los temblores. Dije, no, olvídate. No. Dije, no, olvídate, yo no voy a andar allí. Y ya no, ya no fui tampoco por el miedo, simplemente. Por ejemplo, cuando voy a la capital de México, no estoy tranquila por los temblores. Me acuerdo que el del año fue cuando pegó muy duro, Pedro andaba allá, que se quedó todo muy destruido. En el, yo creo que fue en el 85. Entonces, él andaba allí y dice que no, que estuvo horrible, que estuvo muy feo. Y yo decía, no. Y ya después siempre vino y hasta unos señores de Televisa vinieron a la casa a hablar por teléfono porque no había donde hablaran y querían saber de sus esposas, no sé qué. El caso es que eso pasó y, pues bueno, vinieron y Pedro ya llegó de allá, pero dice, no, estaba horrible eso, ¿no? Pedro, porque Dios es muy grande, porque todavía lo quería, yo creo, lo necesitaba aquí. Iba a llegar al hotel que él llegaba todo el tiempo. Él llevaba de raíz a un señor, a un licenciado de las películas y Pedro iba manejando porque él no manejaba, el señor no usaba el avión, él le tenía pavor. Entonces, Pedro manejó de aquí hasta allá y dijo, Pedrito, ya no puedo llegar al hotel que usted llega, creo que era el Finisterri, uno de esos hoteles. Le dijo, ya no puedo, dice, no tengo tiempo, entonces mejor, dijo usted, agarre y quédese en este. Y ese se cayó, el que, en el que llegaba Pedro es el que quedó aplastado, todo. Le digo, uh, qué suerte tienes. Le digo, sí, o sea que Dios ya lo necesitaba aquí, no sé para qué, para algo que haga en su vida, pero así pasó. Le digo, ay, todo lo haces a medias. ¿Por qué no te caíste? Decía yo. Pero no, no, era nomás broma. Pero sí, estuvo, y entonces a mí me da miedo cada que voy a México, a la capital, y me dice la doctora, vamos. Le digo, ay, no, doctora, me da miedo los temblores. Ah, no seas miedosa. Y de todos modos, no, 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 no me convence. Pero pues, no sé, es que aquí las casas están diferentes, digo, no me va a caer aquí, no me va a matar. Me meto abajo de la cama, de la mesa, de donde quiera. Pero yo creo que, que, yo creo que, que este, que me siento más, ¿cómo se dice? Más confiada aquí que allá, porque allá es de ladrillos, son de bloques las casas, los edificios. Y entonces, pues, no, entonces mejor, mejor me quedo aquí. Ya, y aunque dicen que va a estar feo, horrible, bueno, vamos a ver que Dios nos ayude y, y este, porque de que si va a estar eso, feo va a estar. Dice, el Señor nos, nos cuide. Yo confío en Él. Ya. Así que. Así que, este, vamos a hacer el aguacate. Esto yo creo ya está, porque no, no deben de quedar muy, muy, bueno, a Rosy no les gusta muy, muy, muy aguados, así, le gustan tiernitos, duritos, que, que, crujientes. Ya. Ahora vamos a. Ah, hacer un aguacate. Me acuerdo que, mi niña cuando hacía los aguacates, los hacía con, 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 con cebolla, chile, y con, y al final les ponía, le revolvía queso, queso fresco. Entonces, hay muchas formas de hacer el aguacate, hay muchas formas de hacer el aguacate, hay muchas formas de hacer el, este, está un poco maleadito. Hay muchas formas de hacer el aguacate, y entonces, lo bate uno y, o lo picas, miras. Entonces, esto los compré ayer, ¿cuándo? No, antier, los compré y ya se estaban maleando, tan pronto. No duran mucho los aguacates aquí. Dicen que se le pone limón, y que se le pone tantito aceite, aceite de oliva, y que no, que así no, no se pone, se hace oscuro, que no se oscurece luego, se hace preto. Vamos a ver, a calarle. Ya, yo nunca lo había hecho, pero hay una primera vez todo el tiempo. Entonces, le voy a poner cebollita. Hay gente que le pone también tomate y chile, pero, pues, nosotros le vamos a poner eso nada más por ahora. Después voy a hacer de otro modo. Le voy a poner el quesito que le ponía mi nina, y vamos a ver. Eso lo hacía cuando él trabajaba. Él trabajaba haciendo chorizo con los parientes. Entonces, él trabajaba y eso hacía, y lo vendía porque ellos tenían carnicerías ahí en Pueblo Yaqui. Entonces, yo iba y él me decía, ven para que agarres chorizo. Pero sí, lo hace muy, lo hace muy sabroso. ¿Quién sabe si todavía se acuerde? No sé, no creo que ya lo haga, no, no pienso, no creo. ¡Ándale! ¿Que hagamos chorizo los dos? Sí, claro que sí. Sí me gustaría porque, para que lo probaran, que sí está bueno, que sí está muy sabroso. Entonces, yo pienso que, yo pienso que sí estaría bien. Hay un pescado que se hace empapelado, que viene ya el papel listo, con todas las especias, y queda tan rico, queda muy sabroso. Nomás que dije, no, lo van a decir, no, no lo podemos encontrar el papelito ese. Pero es muy sabroso. Entonces, yo pienso, yo pienso que aquí quedó, que así quedó. Si les gusta, háganlo y, háganlo y este, vamos a quitar un poco la, la mantequilla. Ay Dios, porque tiene bastante mantequilla, entonces, pero ya, no la necesita. ¿Verdad? Miren. Sabroso. A Cassandra se come el aguacate sin nada. Quedó buena con el queso, aunque no crean. Mira, quedó bien. Con el queso fresco. Sí, miren, así quedó. Está bien bueno el aguacate con queso y cebolla nomás, ¿eh? Este, el pescado y los espárragos. Suscríbanse y díganme si lo hicieron o no lo hicieron. No es nada difícil. No vas a tardar mucho. Entonces, denle un like. A la señora, a la gran señora. Gracias por apoyarme. No vas a tardar mucho. 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 No vas a tardar mucho.